un amigo bienvenido nuevamente acá a las aventuras de jera mía martínez les habla su amigo jera mías y en esta tarde me voy a mostrar pescando aquí con con mi amigo edgar desde donde nos visita amigo edgar puede tener un amigo edgar y aquí por lado tenemos aquí a a mi amigo fernando que caiga desde alaska el amigo que muestra en este precioso lago un ratito de que agarramos desearnos suerte amigos y allí pues como siempre pues miren las montañas preciosas llenas de nieve amigos ahí tenemos nuevamente amigo el gramo tomó un zoom para que lo puedan ver ahí está hoy si mi amigo díganle hola ya le acerqué la cámara y no alcanzar el amigo está lejos ahora que el amigo fernando vamos hoy si aquí está también en día ola mi amigo ahí estábamos amigos se nos suelta amigo el que agarramos amigos agarramos algo amigos lo que acaba de sacarme a un gran bagre pero los los saco sacó un bagre ya pescado o sea él tiró la línea y su anzuelo se enrolló en esa en esa otra línea y en esa línea había un bagre esto si es pescó un bagre ya pescado jajaja y que dice mi amigo ya le había pasado eso que me cuentan nunca jamás había pasado y qué va a hacer con ese bagre lo va a dejar ir al saltego al agua bueno está bien entonces que se vaya al agua entonces aquí tenemos a mi amigo fernando miren desde alaska nos visita esto es increíble lo que acaba de pasar ya le de nunca le ha pasado esto dice usted va a llegar nunca tenemos ya mi amigo edgar con su segunda captura prácticamente el pescador de el shark de utah y miren agarró un vas enorme como de como dos libras ponlo así así nombre miren ese base este enorme mi amigo que me cuenta que como siente con una experiencia de que ya nos ya no ganó por 2 a 1 2 a 0 1 es pescador de mar esa es la diferencia en que usted es pescador de río y yo de mar estoy aquí mi amigo él el monstruo de mar no hombre si está grandote por lo que nosotros siempre pescamos hombre está grandote ese guay va no se se pertenece vano a bonito se completó la fritanga oiga bueno mira amigos y aquí seguimos pescando todavía aquí estamos y con un muchacho mister es que me tiene de sus cañas allá pegadita al puente del puente me me agandalló mi lugar que yo quería y allá también tenemos a a mi otro amigo este fernando todavía estamos aquí pescando y no hemos agarrado nada pero ya vamos a agarrar ahorita que ya empiece a anochecer nada pues ahorita nomás hemos agarrado estos dos que están aquí bueno los agarró mi amigo este edgar el el shark de yuta si miren guía está riendo mi amigo porque le hemos puesto el shark bueno ni le pusimos el shark que él solo se puso así de dónde es el shark por o si no al sinaloense y de amigos no se crea en muchachos de acapulco pescador profesional ya qué es lo que queda más casa gusta por el amigo y aparte de los pescados que cazaba no aparte de los pescados que ardillas armadillos cuchito de y también atrapado a este que más dice este lugar o no y las iguanas las iguanas y los garrojos eso no se nos va a olvidar eso fue lo que más que ha hecho mi amigo era le decían le decían el carrovero de de ahí de san isidro de san isidro de la cuesta san isidro no le ha mandado un saludo ya a los amigos de san isidro como no a toda mi raza ahí de san isidro saludo su compa el cuate compa miren amigos si este vídeo se va a llamar el vídeo de la vergüenza porque mi amigo Edgar ya lleva tres y yo no llevo nada jajaja ahí está picando está picando el pescado ahí lleva ya ahí está ya y ya 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 viene ahí viene ya si lo tienes no jajaja el vídeo de la vergüenza porque mira mi amigo aquí lleva ya está grande ahí viene pescado viene 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 y no quiere brincar yo quiero que brinca para que lo alcance a ver amigos jajaja no me robaron mi puesto así digo miren jajaja es una carpa yo creo es un cat es un cat es una carpota inmensa jajaja no hombre miren amigos hombre esa carpa esta grande dale línea a Edgar para que se vaya y para que la saquemos Fernando se las traga si se las freímos para Edgar como puede la freímos el vato no jajaja 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 ahí está mira el 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 catis ahí está el 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 Edgar r jajaja jajaja el River Monster jajaja que k mostrar por la grandísima esa carpa amigos es que no está en la línea de guerra hay que sacarla pero estoy divirtiendo como nunca a pesar de que no soy yo que la está sacando pero miren ese es el vídeo de la vergüenza porque mi amigo echa de pago que nos atrasco milíneas si es que puedes jajaja ay dios mío eso sí que hombre miren amigos esa carpa inmensa que tiene mi amigo allí ve jajaja amigos al fin la venció mi amigo edgar l el catfish el shark de utah miren es una carpa enorme como cuántas libras serán de 17 y le pongo la pesa de la pesa y anda 1 8 libras y cómo se siente mi amigo por habernos derrotado a mí y a fernando fernando hasta el fernando derrotado triste y decepcionado igual que yo porque no hemos agarrado nada y miren este hombre hombre y que no se le va a dedicar a su sister a su brother va a dedicar a para lector esta juhu hombre mire hombre amigos gracias amigos por seguirnos en youtube por daros un like que por nombre amigos miren carpe enorme grande vamos a ver amigos mi amigo si se agarró uno bien grande ahorita hoy lo trato para arriba el nombre es y es terrible para los pescados amigos cuántos llevan amigos 4 y fernando cuánto lleva amistad Fernando no dime preguntes a mí que a mí que ni me pregunto porque no he agarrado nada vamos a ver bueno amigos me despido de ustedes amigos gracias por llegar hasta el final de mi vídeo amigos gracias por apoyar amigos aunque esta vez pues este el vídeo de la vergüenza que no agarré ninguno mi amigo fernando tampoco no agarró no más edgar que si agarró 4 pues me me ganó bueno agarró 3 el otro pues fue agarrado si ya había sido pescado el otro bagre no más que a alguien se le escapó con todo y la línea donde lo tenían amarrado y durante mi amigo estaba corriendo mi amigo edgar cuando jaló su línea pues y venía trabado el otro pescado amigos bailar súper grande gracias amigos lo agradezco mucho por compartir vídeos por seguirme en facebook por seguirme en youtube amigos y muchas gracias con estas lindas imágenes los dejo amigos miren qué hermoso es el lugar amigos gracias amigos hasta la próxima nos vemos en un próximo vídeo